formáis bueno 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 vamos a continuar con esta conferencia se llama hard learning de servidores gilio linux dada por lorenzo martínez un aplauso por favor bueno muchas gracias a los que habéis venido a esta horario tan malo que son las 3 de la tarde que ahí tenía la sesión la tenía roberto martínez pero bueno ha tenido problemas logísticos y me ha cambiado la hora y bueno muchas gracias por venir igualmente a tan temprano y tan que es la hora de la de la siesta española no pero bueno eso es que os interesa el tema cuántos de aquí usáis linux habitualmente lo usáis para romper cosas como héctor se usáis cal y todos y ya vale bueno pues yo os voy a enseñar justo lo contrario esa es la idea la idea no es solamente enseñar a romper eso ya lo acepto sino que el objetivo es explicaros cómo hacer que héctor no rompa el servidor vale muy bien pero bueno como veis bueno mi nombre es lorenzo martínez me he pegado unas cuantas horas de viaje me han perdido la maleta encima me la han entregado esta mañana afortunadamente porque luego seguro que algunos otros se quiere hacer alguna foto conmigo y no era plan de estar como estaba yo esta mañana después de tantas horas de viaje sin sin otra ropa pero bueno soy uno de los editores y fundadores del blog security by default quienes de aquí leéis el blog security by default alguno conocéis el blog security by default si lo lees lo leíais lo veíais ya no ahora bueno bueno pues en el blog que lo fundamos hace ocho años ya creo nueve años ya soy uno de los editores como digo junto a yago alex alejandro ramos jose antonio guas y colaboradores nosotros así como imagino que vosotros conocéis el lado del mal no sabéis que últimamente todo ya lo escriben colaboradores bueno pues en security by default estaremos encantados de si queréis enviar alguna colaboración algún post algo que queráis contarle al mundo nosotros prestamos el sitio encantado si es algo curioso y vamos que contéis con ello que no todo tiene que ser en el lado del mal que podéis comandaros algo a nosotros también tenéis ahí mi twitter mi correo por si queréis preguntar cualquier cosa después para lo que necesitéis menos para pedir dinero para cualquier cosa vale bueno vamos a hablar de seguridad de seguridad defensiva que ya sé que a todo el mundo lo que le gusta es romper y no proteger pero como dice un amigo mío de ecuador lo que dice es que para saber ser ser candado hay que aprender a funcionar como una llave también es decir hay que saber las dos metodologías para saber proteger y para saber meter goles en el fútbol que a los españoles nos gusta mucho hasta que nos meten el balón por el culo y nos tenemos que volver a casa sin balón sin premio y sin nada la historia está en que a todo el mundo le gusta ser delantero todo el mundo quiere ser messi cristiano ronaldo bueno messi ya no pero cristiano ronaldo sí y no ser un buen defensa un buen portero entonces en seguridad es tan importante saber meter goles como saber protegerse de los que te van a meter goles de esto puedo estar hablando días bastantes horas pero bueno por hacer un resumen en seguridad se puede hablar de diferentes puntos la seguridad no se puede aplicar solamente a un sistema y ya está la seguridad se aplica por capas habéis ido a hablar de la defensa por capas de la seguridad en profundidad si eso qué quiere decir quiere decir que cuando vosotros estáis en vuestra casa llegáis a vuestra casa por la noche y cerráis la puerta con llave pero si podéis tener fuera de vuestra casa un una un guardia de seguridad que además tenga un rottweiler dando vueltas por ahí y electrificar la valla que da acceso a la colonia o al fraccionamiento donde vivís no mucho mejor y si además tenéis a el ejército al rodando la ciudad pues sabéis que de fuera no va a poder entrar nadie eso es seguridad por capa seguridad en profundidad en cuanto a sistemas informáticos se refiere la seguridad por capa se aplica en la misma medida es decir que no vale con securizar con proteger con hacer lo mejor posible dentro de lo que es un sistema operativo si protegemos todo eso estupendamente y luego la aplicación web que está en el servidor web que tenemos es vulnerable a cualquier tipo de problema que nos permite llevarnos todo a ejecutar código en remoto entonces hay que securizarlo todo hay que proteger todos los puntos habéis oído muchas veces eso de que el eslabón de que la la lo robusto lo duro que es una cadena viene dado por el más débil de los eslabones tú tiras de ello y se va a romper por la parte que sea más floja no pues esa es la idea entonces aquí es lo mismo entonces por eso en este punto hay que aplicar seguridad perimetral es decir en las capas de afuera de sistema sistema operativo luego cada aplicación que es lo que nos permite la propia la propia aplicación el propio servicio como podemos hacer que sea lo más robusto posible dentro de la de lo que hay y luego las mismas comunicaciones es decir que sacamos con que todo esté súper protegido si por el camino todo el texto va en claro alguien que se ponga en medio y nos haga un man in the middle directamente se lleva toda la información no puede impersonarnos porque puede interceptar pues una cookie una clave de sesión o un usuario una contraseña la idea es evitar eso o incluso seguridad por aislamiento y sandboxing es decir que se ejecuten las propias aplicaciones dentro de recintos propios de recintos pequeños que antiguamente se usaba lo que se llama ch root habéis oído hablar de ch root entornos ch ruteados vale una jaula o ahora algo que está muy de moda es docker habéis oído hablar de docker docker no bueno pues os dejo la tarea esa para la casa cuando llegue buscáis docker linux security y la idea es ejecutar servicios dentro de contenedores el objetivo cuál es que si os rompen un servicio solamente se acotea ese servicio y no a todo vale no se lleven no tengan acceso a todo lo que hay en un sistema cuando solamente estamos hablando de un servicio que corre en una parcela en un en un terreno pequeño entonces a la hora de pensar en securizar un servicio en securizar un sistema lo primero que hay que saber es dónde lo vamos a colocar entonces cuántos de vosotros tenéis un servidor en vuestra casa o un pc en vuestra casa con jugáis y lo tenéis expuesto internet si lo administráis por ssh y con dos cojones no lo hais abierto al mundo y a ver qué pasa no bueno está muy bien bueno entonces la idea es qué es lo que tenéis en ese servicio porque lo más normal es tener pues a lo mejor un servidor web donde enseñar lo que hacéis al mundo puede que tenga una base de datos por debajo verdad a lo mejor hasta tenéis un dominio de correo dentro de esa misma máquina y a lo mejor vos habéis probado con un dns y un ftp y uno y un open bpn y todo en la misma máquina bueno eso es una muy mala idea vale una de las cosas que vamos a aprender o que es mi objetivo señores es que tenemos que segmentar cuanto más mejor los servicios las empresas las organizaciones lo que hacen es teóricamente deberían hacer esto mejor dicho no lo hacen y cuando lo hacen colocan todo si no en la misma máquina porque han leído en algún sitio que eso es malo y peligroso lo que hacen es colocar diferentes servicios en diferentes máquinas pero todo en la misma red en la famosa de meseta que eso debe ser algo en lo cual todo está seguro ahí pues no si todo está en el mismo sitio si alguien te vulnera un servicio de cualquiera de esas máquinas ya está dentro de las demás si tú cierras con llave la puerta a tu casa pero la abres y dejas que entren ya es alguien que es de confianza está en tu casa que es lo que hay que hacer cerrar la despensa donde tienes la comida la nevera con llave también todo lo que te puedan robar no ese es un poco el objetivo el que para acceder a cada sitio se curices cada una de las máquinas donde corre cada uno de los servicios de forma independiente pues de eso se trata esto de hecho en este caso una de las formas en las cuales siempre pongo como ejemplo y no se pueden todos los entornos pero en una amplia mayoría así esto es interesante de aplicar una de las formas en las cuales yo sugiero es este el hacer subnetting es decir una de meseta normalmente que hace la gente una máscara 24 te caben 254 máquinas ahí dando vueltas y todas juntas se ven entre ellas en con este esquema yo no utilizo una máscara 24 sino que utilizo una máscara 30 eso es que me caben dos direcciones ip por cada red una máscara 30 es que me quedan dos bits dos a la 24 una para la dirección de red otra para la dirección de broadcast y dos ip es una punto a punto no hay más entonces entre lo que sería el firewall y una y cada una de las máquinas solamente hay una dirección ip y ese firewall que está en medio si está bien configurado es bastante complicado de llevarte otra cosa que no sea lo que vulneren únicamente el ejemplo que pongo siempre aquí es que es como las puertas de un submarino vale las las secciones de un submarino es decir te puede entrar agua hasta aquí pero como aquí hay una puerta de aquí para allá no te va a entrar agua o sea te pueden hackear una máquina sí pero el objetivo es que de una no te salten a otra no te hagan pivote y no te hagan bouncing a otras máquinas entonces de esta manera sí que se consigue entonces primero elegir la arquitectura el dónde va a ir y cómo va a estar segmentado como digo si no hay ruta para llegar a otro sitio pues no hay manera de llegar no hay manera de hacer más luego de otra cosa que hay que tener en cuenta es que va a hacer el servidor estoy hablando de un servidor para una empresa por lo tanto acepto debian pero no acepto un tours y cosas con ventanas y derivados vale eso para mí no sirve yo generalmente soy partidario de utilizar o red hat o centos que es lo mismo pero la versión gratuita entonces como digo es diferente qué es lo que va a hacer el servidor el servidor va a ser un servidor web por ejemplo es diferente que lo que tendremos que hacer si va a albergar una base de datos o va a tener un servidor de correo o un servidor de ficheros con samba por ejemplo o va a ser una centralita con asterisk quienes de aquí habéis utilizado asterisk 233 nada más bueno ahí hay uno que no va a utilizar asterisk bueno o incluso vais a poner un servidor de p2p de mule o incluso si la máquina va a ser un gateway vale va a ser un firewall al final es totalmente diferente lo que tendremos que emplear bueno os quiero contar principios clave vale o sea cosas que podéis emplear para linux inicialmente pero también las cosas van a servir para cualquier tipo de servidor que vayáis a instalar primero las bases de securizar una aplicación de securizar una máquina es minimizar siempre sabes pensar en los zapatos del que nos la quiere romper la máquina repito no entonces por dónde va a entrar cuántos servicios estoy exponiendo 10 pues tiene 10 puntos de entrada para intentarnos joder la vida vamos a intentar minimizar eso a lo mínimo posible un servicio mejor que nada vale entonces como estamos expuestos ahí es medir el riesgo es medir qué es lo más peligroso internet no bueno entonces lo que está expuesto internet es lo que más tenemos que cuidar pero no es lo único tenemos que cuidarlo todo sockets abiertos que servicios escuchan ya no son procesos que corren solamente sino que además escuchan en una dirección ip que es accesible desde fuera eso es lo que tenemos que tener principal cuidado y luego escuchan en la 0.0.0 es decir escuchan en todo escuchan en todos los interfaces si la máquina tiene cuatro interfaces y estamos refiriéndonos por ejemplo al ssh a lo mejor no tiene que estar expuesto el ssh internet simplemente tiene que estar en una única lan en un único interfaz y se accede por ahí por ssh porque tienes necesidad de publicarlo hacia otro sitio si no hay servicio es seguro vale por lo tanto ese es el objetivo servicios o procesos los menos posibles analizar qué programas existentes vamos a necesitar tener obviamente si apago el servidor es de puta madre es seguro segurísimo pero no vale para nada no nos sirve entonces hay que balancear entre que sea útil y que además sea lo más seguro posible seguro seguro no sabemos si va a ser del todo pero por lo menos lo más seguro posible bueno cosas típicas no pues que esté siempre actualizado que los últimos parches que haya restricciones a nivel de firewall local ahora os voy a explicar después cómo se configura el firewall local en la máquina y habéis oído bien local porque el perimetral está muy bien pero si cometéis el error de que hay 40 máquinas en una misma mz y te como digo te petan una de aquí saltan a las demás si cada una de ellas tiene un firewall local configurado el acceso siempre va a ser solamente lo que esté permitido y nada más por lo tanto es una de las formas de hacerlo usuarios no privilegiados tanto accesibles como con los que corre cada uno de los servicios correr un servicio con el usuario root no es buena idea no lo es de hecho vamos está totalmente desaconsejado en cuanto te petan un servicio se quedan con un proceso corriendo con las permisos del usuario que los corre por lo tanto si los corren como root tienen toda la máquina ya hay que hacer que trabajen un poco más estos señores no que se que se busque en la vida por eso yo siempre parto y siempre aconsejo que la instalación que se haga de un servidor linux sea una instalación mínima nada de ventanitas y cosas que son muy cómodas y muy bonitas eso es para un usuario y estamos aquí hablando de que vamos a hacer un servidor se supone que soy sis admins sois espartanos que utilizan la línea de comandos nada de ventanitas y eso es para otra gente y luego a la hora de tener en cuenta cómo mejorar la propia seguridad de cada uno de los sistemas siempre pongo este mismo ejemplo no siempre pongo esta misma sucesión de procedimientos por un lado auditarte a ti mismo es decir que veo de la máquina desde fuera y como lo veo si además te lo puede hacer otro que no seas tú mejor porque son los zapatos del otro pues tú siempre lo ves como con cariño como esto no lo voy a pegar a ver si se cae no no que le pegue otros sin miramientos que la red bien vale ver si detectó los ataques ver si me petan la máquina o no y a partir de ahí detectar oye te las carga por delante muy bien te invito a esa cerveza porque la has conseguido voy a corregir el problema y te voy a decir otra vez vuelve a intentar a ver si te tengo que invitar a otra vale supongo que cuanto más borracho está el compadre que lo ha hecho ya deja de ser tan fácil que te lo al final porque lo securices tú bien o porque el otro lo terminas castañando no pues se arregla el problema y siempre monitorizar siempre es importante el estar mirando qué es lo que está pasando algo que te notifique que te notifique todo lo que está sucediendo en la máquina o aquellos comportamientos que sean peligrosos bueno principios clave como digo también disponibilidad monitorización y forense la disponibilidad es aquello obviamente que ante una denegación de servicio pues hacemos que la máquina esté lo más disponible posible si te pegan con todo tranquilo que no hay nada que lo vaya a aguantar pero vamos a ponerlo lo más complicado posible antes de que nos lo rompan desde el punto de vista del análisis forense posterior es importante que los registros que me quedan me queden con la hora de verdad por lo tanto hay una cosa que se llama ntp que es network train time protocol que sirve para que la máquina tenga la hora de verdad esto que os puede parecer una chorrada como una catedral no se imagina es la cantidad de máquinas que hay puestas en redes de organizaciones que como no tienen la hora cuando luego te toca analizar los logs porque tienen un incidente de seguridad dices yo que sé qué ha pasado si aquí tienes un desmadre tremendo tío o sea yo no sé lo que cada uno tiene una hora de su padre y su madre no puedes enlazar que vino primero y que vino después de hecho las herramientas de análisis forense disponen de generalmente de una parte en la cual tú le ajustas la hora y le dices mira lo que la máquina lo que vas a ver aquí tenía un desajuste de 42 minutos lo miras y te tenía 42 minutos de ese ajuste para que para poder ver las cosas en hora entonces como digo importante que estén en hora importante que registren lo que está pasando en la máquina tanto el local como en remoto y ahora es cuando yo pregunto y por qué en local y también hacia afuera que puede pasar si sólo lo registro en local alguien nadie me dice nadie me dice que puede pasar si solamente registro en local bueno pues yo lo digo si sólo si alguien me compromete la máquina y yo quiero ver qué ha pasado en la máquina si alguien borra los registros en local yo no voy a poder ver nada no voy a saber qué pasó en cambio si cada vez que se ejecuta un evento me envía remotamente lo mismo que a que está guardando el local siempre va a tener el atacante que rompe que acceder a donde se almacenan en remoto los eventos y borrarlos también lo cual es más complicado vigilar la actividad y plan de contingencia a decir si me petan esta máquina como de servicio tienes que tener otra en otro sitio poder levantar el servicio en otro lado bueno en resumen se me oye de verdad sí vale ahora sí bueno lo que decía servicios mínimos ejecutándose ver cómo se configuran esos servicios para que estén lo más seguros posibles usuarios válidos luego en máquinas linux ahora vamos a entrar en veredas a que los que os estáis durmiendo os vais a dormir más o os vais a despertar depende pero la idea es que al kernel de la máquina linux se puede afinar lo suficiente para hacerla más robusta e incluso para que se comporte como otra cosa diferente comunicaciones un ejemplo bueno sería para evitar un man in the middle dentro de la del propio servicio unas cosas que podemos hacer que es un man in the middle que es un ataque man in the middle alguien me levanta la mano y me dice que es dime vale cuando alguien en venena el arp y sirve para interceptar información efectivamente lo que haces es decirle por ejemplo entre esta máquina y el router el gateway yo soy el router y a la otra le dices yo soy la máquina entonces todo el tráfico va pasando por ti lo puedes analizar como evitamos esto o porque se produce esto porque el sistema el protocolo tcp ip permite que cualquier máquina diga que su mac es la de otra por lo tanto lo que podemos hacer aquí es decir yo soy la mac del otro la mac que corresponde a esta otra ip entonces como evitamos eso seteando o escribí o digamos grabando a fuego la mac del router dentro de la máquina si la grabamos a fuego nunca va a tener que aprender una mac que vea a pasar por la red porque directamente se va sabe a dónde tiene que ir entonces puede que llegamos a tener un problema de red pero por lo menos no nos van a envenenar el arp lo cual es útil firewall interno eso ya lo hemos visto y lo vamos a ver y habilitar todo lo que podamos que haga auditoría o accounting no una de las de las cosas que siempre me dicen por qué recomiendas hacer esto no es que lo recomiende c linux os habéis pegado con c linux con c linux con g resec con alguno de este tipo de mecanismos que van funcionan a nivel de kernel y que permiten muy granularmente decidir si permiten que un proceso acceda a un recurso dependiendo de una serie de permisos que son más complejos o más granulares que lo que puede ser un privilegio de usuario normales y corriente de usuarios y grupos normales de unix entonces esto que como idea está de puta madre vale si funcionase estaría guay pero el problema es que esto dan múltiples problemas y os podéis yo me pega una mañana entero con un correo de un servidor que no salía y era porque c linux decía que no permitía el proceso que agarrará ese fichero y lo enviase ese paulino muy bien entonces yo sé linux lo que recomiendo no es deshabilitarlo pero por lo menos si ponerlo en modo permisivo se linux es lo más parecido un ips vale quitarlo sería ponerlo en modo firewall es decir no hagas nada déjalo pasar en modo mira y ya y ponerlo en modo permisive es analiza audita genera muy log cuando alguien se esté pasando de la raya pero no lo bloque es permisive entonces mi consejo es ponerlo en modo permisivo oye si os funciona en modo estricto pues adelante en modo enforcing maravilloso pero si no funciona pues permisivo bueno cuanto a actualizaciones gestión de parches para máquinas centros máquinas red hat una forma de yo no tengo que estar a cada rato haciendo un yum update o yum check update a ver si hay algún alguna actualización o no entonces lo que hago es directamente utilizar yum chrome yum chrome es una herramienta que lo que hace es comprobar cada equis tiempo según lo definamos mira si hay si hay alguna algún parche alguna actualización y me mandas un correo electrónico diciéndome oye que sepas que aquí tienes que actualizar esto vale entonces el donde se actualiza en el tc6config chrome lo que haces es decirle check only y es porque lo que le puedes decir es me vale que hay una actualización y que me avises aplícala no eso tampoco queremos que pase no es conveniente que se apliquen solas las actualizaciones por mucho que microsoft piense que sí bueno en el caso de microsoft tiene sentido porque si no los usuarios no los aplicarían nunca no pero en esto que es para personas un poco más serias por lo menos que nos avise cuando hay actualizaciones y que busquemos si necesitamos ponerlas o no entonces mi consejo es poner check only y es mail tú al direct correo donde sea y le puedes poner el nombre de la máquina para que no lo resuelva buscando el hostname sino que te envíe lo que tú quieras para saber exactamente qué es lo que quieres a qué máquina se refiere bueno empezamos con la parte más hardcore si se tele puntocom esto es para afinar parámetros del kernel en tiempo de ejecución vale el kernel arranca se lee lo que hay existe tele puntocom y en base a eso dice voy a funcionar de una forma o de otra tiene un montón de opciones y este fichero en kernels 2.6 a partir del kernel 3 que es una auténtica abominación el kernel 3 alguien está de acuerdo en que el kernel 3 y todo lo que lleva que termina en system de firewall de y todo esto es una auténtica basura que han roto en linux si verdad bueno kernel 3 kernel 4 y esto es como el como el firefox y el thunderberg que ya va a irán por el kernel 40 de aquí a navidad pero bueno en cualquier caso en ese tipo de de kernel también se pueden hacer estos ajustes pero en otros ficheros que están en sysctl punto de y a partir de ahí diferentes ficheros sueltos vale ip forwarding si bien he puesto a uno ese parámetro lo que hace es que una máquina que tenga uno o dos o más interfaces de red puedes enrutar a través de ellos por lo tanto eso si es un servidor web explicarme para qué necesitaríamos hacer eso para nada donde se necesitaría hacer eso en una máquina que hiciera de gateway de router de firewall ahí sí entonces ahí tendrá que ir a uno pero en todos los demás a cero siempre de hecho hay varios de estos parámetros que los sistemas operativos modernos ya vienen preconfigurados para que no sean tan abiertos vale igual que por ejemplo el rp filter que esté igual a 1 es un mecanismo que protege ante el spoofing que es el spoofing alguien sabe lo que es el spoofing nadie sabe lo que es el spoofing aparte del del enemap nadie sabe lo que es el spoofing aquí si no mal recuerdo es la falsificación de correos o envío de correos es la falsificación de algo ok entonces si falsificas un correo es spoofing de correo si falsificas un dns es spoofing de dns si falsificas un rp es bueno rp poison o rp spoofing si falsificas una ip vale y porque puedes generar con una un generador de paquetes puedes decir sí pero quiero que la ip con la que salga sea la de este otro puedes spoofing una ip diferente el spoofing en este caso el anti spoofing lo que hace es que se identifica que por una interfaz de red ve tráfico que sabe que no tiene que venir desde esa red lo bloquee directamente y no permita que eso vaya a ningún otro sitio porque lo bloquea por spoofing entonces este mecanismo el rp filter igual a uno hay otra opción que es cuando tienes dos interfaces o de dos gateways diferentes en los cuales te pueden ir tráfico de redes públicas o de cualquier ip por dos interfaces diferentes hay una excepción que este valor puede ser dos que es cuando se consiste en que el servidor se llama que está en modo luz mode y eso sirve para que mantenga el por donde le vienen los paquetes originalmente porque si no ahí lo que se produce es rutinas simétricos otra otra cosa todo esto apuntarlo si no os enteráis y me lo preguntáis luego porque si no me va a dar tiempo o me mandáis un correo lo miráis en internet vaya acept surcer route esto es porque el protocolo tcp y p permite especificar que haya determinadas o sea que hagas rutado desde el origen que mande es decir quiero que esto lo enrutes por aquí por aquí por aquí bueno yo no quiero que a mí me digan por donde tengo que enrutar quiero que mi máquina enrute el tráfico por donde mi máquina sepa enrutarla y evitamos ese tipo de ataques pues con este valor a cero arreglamos esto luego esto es de seguridad física hay una linux se cuelga si no poco bueno menos que windows no vale esa es la respuesta correcta muy bien pero se cuelga se puede colgar entonces sí que es cierto que una máquina linux el kernel de una máquina linux aunque esté colgada literalmente cuajado hay una opción que es con alt pet sistemas y una sucesión de teclas que es rey sub vale la r es lo que haces es lo que haces es forzar sin tirar del cable de corriente o darle al botón para que se apague y evitar una corrupción del sistema de ficheros lo que haces con esto es forzar a que la máquina se apague de forma ordenada sí o sí con la r generas una llamada a determinados procesos para que se apague con la cada tecla tiene lo suyo vale para mandar un kill a cada proceso para hacer un sync con los sistemas de ficheros que generalmente nadie se acuerda de las teclas rey sub de hecho en inglés hay una forma que le llaman un una regla mnemotécnica que es yo ni me la sé rey sin esquina y elefants y sutery boring boring como para acordarse de eso pero si te acuerdas de decir que quieres que se reinicie le dice reinicia subnormal rey sub se apaga vale claro esto que suena muy bien si alguien tiene acceso físico a la máquina y le dice alt pet sis reinicia subnormal no se apaga la máquina la reinicia verdad entonces con rey sub igual a cero evitamos que eso funcione estamos hablando de securizar la máquina no hacerla funcional veréis que siempre es justo lo contrario no gracias este otro valor core use speed igual a uno esto para que sirve para que cuando hay un core dan añada el proceso haidí el el identificador del proceso lo añada en el core y podamos en un entorno en el cual estamos de bugueando estamos analizando un problema del sistema operativo podamos saber qué proceso exacto es el que produjo eso y podamos llamar luego al gdb y decir a ver por qué se rompió luego tcp sin cookies igual a uno esto ya suele venir con casi todos los sistemas operativos sirve para evitar inundación por inundación sin vale de paquetes tcp sin o evitar que se consuman todos los recursos de una máquina recursos de red al fin y al cabo cuando alguien manda un sin es red pero eso es que el proceso la asocia un trozo de memoria al final nos quedamos sin memoria entonces con esto tenéis que tener cuidado si está uno porque es bueno que esté a uno porque protege de eso pero puede dar lugar a falsos positivos puede hacer que tráfico lícito no lo sirvamos correctamente porque esto está activo no me escucho bien me dejas el otro a ver ahora es que me da la sensación de que tengo que gritar menos así bueno kernel panic igual a 5 si da un kernel panic la máquina se queda parada hasta que alguien vaya a darle al control al suprimir o al reinicio a subnormal de antes entonces lo que hacemos con este valor kernel panic igual a 5 es que de un kernel panic y que a los 5 segundos se reinicie sola queremos maximizar la productividad de la máquina que se reinicie y que arranque ¿no? y que de servicio hay 3 páginas de esto pero os las voy a saltar ¿vale? porque os veo un poco que igual es un poco heavy pero vamos rápidamente evitar determinadas acciones de IP tables en breaches si no vais a utilizar que la máquina haga breaching ¿vale? no es necesario gracias que haga breaching ¿ahí? esto no me suele pasar muy a menudo me dejo, me dejo no bueno sí TCP fin timeout tema de conexiones de TCP que cuanto antes se liberen los recursos mejor gracias temas de equipa live de tamaño de ventana yo os recomiendo estos valores ¿vale? o sea os aconsejo que los pongáis como digo ataques de red si queréis evitar por ejemplo ataques de tipo smurf es decir por ejemplo un ping al broadcast es un ataque de tipo smurf si yo hago un ping al broadcast al broadcast de una red ¿quién me va a contestar? pues todas aquellas máquinas que no tengan definido ese parámetro es decir cuando tú haces ping a alguien le dices hola y te dice hola pero cuando haces un ping a toda la sala todos aquellos que no tengan ese parámetro bien puesto van a contestarme a mí como un hola entonces si yo falsifico la dirección IP de él y mando un ping al broadcast con su dirección IP como origen todos le vais a contestar a él y al final si esto es muy grande lo vais a romper a él ¿vale? por lo tanto es un ataque curioso que combina IP spoofing con con modificación también de de del digamos para que le causéis una denegación de servicio a él y soy yo el que genera el ataque ¿vale? entonces bueno que no contestes a ningún tipo de paquete ICMP log martians esto es una es un valor que lo que hace es que cuando veas pasar un paquete que no es de tu red lo que decíamos antes que era evitar el spoofing además quiero que me registres que me loguees un marciano me digas oye aquí hay un tío que es de Marte ¿por qué? porque no lo conozco no es de mi planeta no es de mi red por lo tanto registro que aquí tengo esto ¿para qué sirve esto? pues sirve para detectar un montón de problemas de red de otras máquinas que están alegremente en la misma red que la mía y que no entiende por qué alguien le ha puesto una IP de la misma red sirven para arreglar problemas para detectar problemas bueno acceo redirect send redirect secure redirect todo esto a ese valor deshabilitar IP versión 6 es curioso que en un entorno en el cual se llama Internet of Things y en el cual IP versión 6 es lo que viene no bueno lo que viene no lo que viene hace tiempo si es que alguna vez se termina de poner pues IP versión 6 al final lo que estamos haciendo es ponerle una dirección IP pública a cada cacharro que tenemos a cada sistema por lo tanto no sacamos nada con poner firewalls que protejan a IP versión 4 si por IP versión 6 tenemos la puerta abierta directamente ¿vale? no sacamos nada con poner direccionamiento privado en IP versión 4 si tenemos una IP pública por cada sistema entonces a no ser que protejamos a nivel perimetral de IP versión 6 claro pero ¿qué es lo mejor? cuantas menos cosas mejor mientras no nos obliguen a poner IP versión 6 nos negamos y lo deshabilitamos ahí lo veis directamente en el ETH1 veis Inet ADDR192168536 IP versión 4 y la de abajo es la de IP versión 6 con SysCTL lo que hacemos es Discible IP versión 6 y veis que abajo ya no tiene IP versión 6 solo tiene IP versión 4 por lo tanto y como digo eso es una de las cosas que también de momento y a día de hoy mientras no nos lo exijan aconsejo deshabilitar IP versión 6 luego la máquina exactamente ¿por qué tiene que acceder a internet así por las buenas? gracias sí gracias muchas gracias ¿por qué tiene que acceder a internet así por las buenas? si es un servidor lo normal es que accedan a la máquina pero no que la máquina tenga que navegar por internet desde un servidor está prohibido navegar ¿vale? entonces ¿qué va a hacer un atacante? Héctor ¿qué va a hacer un atacante? un atacante va a llegar y va a meter un programita en tu máquina que lo va a ejecutar remotamente y que como desde fuera no se puede acceder a tu máquina va a hacer que tu máquina se conecte a él ¿no? va a generar una shell inversa entonces para evitar eso ¿qué hacemos? a nivel de firewall ya sea local o ya sea perimetral o asegurémonos los dos ¿no? esto es como el el tipo que va a la funeraria porque se ha muerto su suegra y le dice mire es que se ha muerto la suegra ¿qué hacemos? dice pues mire podemos o incinerarla o enterrarla o embalsamarla ¿qué prefiere usted? le dice el otro joder pues mire no corramos riesgos las tres cosas ¿no? bueno pues aquí es lo mismo o sea ya que podemos vamos a evitar que tenga internet tanto como firewall local si alguien nos deshabilita las reglas locales vamos a hacer que haya algo perimetral que también lo evite ¿vale? y lo que hacemos es definir que en nuestra organización ¿para qué necesitamos que la máquina salga a internet? pues para actualizar algún parche por lo cual necesitamos acceso a HTTP HTTPS y FTP a lo mejor por temas de JUM y DNS ¿no? porque también necesitas que la máquina resuelva para eso ¿eso quién te lo da todo? un proxy ponemos un proxy para empezar en el JUM que es lo único que necesitamos en este caso el apt-get si usáis Debian o máquinas Debian ponemos un proxy y le decimos la máquina que te hace de proxy es esta y su puerto fin ya todo lo que es DNS y todo lo que es navegación para afuera te lo va a hacer el proxy si necesitáis que además resuelva algún tipo de DNS lo sano en una organización es que solamente pueda salir a hacer resoluciones DNS una única máquina o dos únicas máquinas dos DNS internos por lo tanto tu máquina tus máquinas van a tener un DNS interno no el 8.8.8.8 de Google no uno interno y ese sí que le pedirá el de Google pero es el único autorizado ¿vale? lo mismo con el NTP en vez de poner que el NTP es decir que toda la o sea que la hora te la dé un servidor externo lo que hacemos es que la hora lo dé un servidor interno nuestro y ese será el único que puede actualizarse con uno de fuera así controlas un único punto de salida ¿por qué? porque si yo fuera un atacante malo lo que haría sería utilizar el puerto TCP53 que es el de DNS para lanzar hacia afuera mi conexión inversa ¿por qué? pues porque el 4444 seguramente estará bloqueado en algún sitio pero el DNS53 suele estar abierto entonces intentemos evitar eso bueno los servicios es para aquello para lo que la máquina funciona ¿no? pero ¿qué pasa? que las máquinas vienen los sistemas operativos no saben para qué van a venir diseñadas o para qué lo vas a ejecutar cada persona puede querer ejecutar el sistema para una cosa diferente entonces por defecto vienen un montón de servicios de los cuales se pueden quitar unos cuantos dependiendo por ejemplo IP tables e IP6 tables pues hombre IP6 tables si vamos a quitar la pila TCPIP en versión 6 ¿sí? aquí en el IoT voy a quitar el IP versión 6 lo que vamos a hacer es que IP6 IP6 tables no tiene sentido que corra LVM2 monitor si no vamos a utilizar Logical Volume Manager de Linux en esa máquina tampoco tiene sentido que eso esté ahí si no vamos a montar sistemas de ficheros a través de red el NetFS tampoco es un servicio que nos vaya a hacer falta el Network Manager es un cáncer o sea que merecería la pena quitarlo ya directamente por lo menos en un servidor en una máquina de usuario a lo mejor sí que es interesante Firewall D esto es otra cosa a eliminar de la faz de la tierra cuanto antes ¿vale? y hay otros que obviamente no puedes quitar bueno dentro de lo que es securizar la bash el propio la propia shell del usuario hay miles de opciones ¿no? desde hacer que no, pero montones desde definir el timeout de la sesión desde hacer que las variables globales o locales al usuario se definan en modo readonly por ejemplo que el history de la máquina no se puede hacer que vaya a barra dez barra nul por ejemplo para que queden grabadas sí o sí cada una de las comandos que ejecuta el usuario el atacante para poder identificar que ha sucedido en la máquina que ha ejecutado el malo ¿vale? el timeout de la sesión creo que lo he dicho parámetros a nivel incluso de de bueno de número de procesos que se pueden ejecutar por cada por cada usuario ¿conocéis lo que es una bomba fork? ¿sí? ¿algunos sí? entonces si lo que hacemos es evitar limitar con un limit el número máximo de procesos que corren por cada usuario logramos que esto no pase el número de ficheros máximos abiertos número de procesos etcétera pero esto es lo que os van a recomendar todos yo os voy a recomendar algo un poquito más allá por ejemplo a la hora de monitorizar la actividad lo que estaría genial porque si ahora alguien accede a la máquina escala privilegios y es root ya puede borrar aunque tú hayas definido como red only un fichero ¿vale? te lo puede borrar igualmente lo quita incluso la propiedad de inmutabilidad cambia permiso si fuera necesario y te lo borra y te has quedado sin saber lo que ha pasado entonces para loguear registrar remotamente las pulsaciones de teclado la ejecución de cada comando de un usuario de un administrador de sistemas podemos utilizar Snoopy Snoopy no el perrito este que dormía encima de la casa sino un proyecto que sirve que lo que hace es que se carga esta librería en el ld.so.preloat y por lo menos el cómo lo ha hecho un malo para llegar porque esto también se puede quitar después ¿vale? pero el cómo ha llegado hasta ahí por lo menos nos vamos a enterar cómo ha sido porque lo que hace esto es que envía por Syslog que tenemos que haber configurado el Syslog para que lo envíe a otra máquina registro remoto ¿vale? envía cada una de las pulsaciones de los comandos ejecutados y se ve algo así como esto por ejemplo esto lo he hecho yo antes World Campuseros ¿vale? entonces esto está ejecutado dentro de una máquina que fijaos que cada incluso la sesión cada vez que he accedido a la sesión cada cosa que ejecuta la propia bash lo registra como una única línea y dices tú pues qué coñazo eso no se lo va a leer ni Dios ya pero cuando tengas un incidente de seguridad es cuando te lo vas a ir a leer ahí es cuando te es realmente útil tener mucha información bueno el SSH para el SSH hay miles de opciones ¿no? como digo que el puerto sea distinto del TCP22 que el usuario que se pueda autenticar vía SSH sea no sea root ¿vale? por lo menos si nos rompen un usuario por lo menos que sea un usuario con pocos privilegios que definamos un grupo de usuarios o incluso grupos que se pueden conectar no cualquiera dentro de los de la propia máquina la utilización de IP tables o TCP wrappers para conectarse al puerto 22 lo suyo es que no haya un puerto 22 nunca expuesto a internet que la conexión de el acceso a todas las máquinas que tenemos en una red se haga vía VPN primero un punto autenticado con usuario y contraseña y con certificados o por lo menos diferentes tipos varios factores de autenticación ¿vale? y que luego dentro de la propia red accedes a administrar las máquinas por SSH pero dentro no expuestas a internet pero como hay veces que no hay más remedio pues bueno lo interesante es por lo menos el poder definir un número de IP su origen desde las que se van a conectar a ti para que no estés puesto a todo el mundo solamente a estos cuatro ¿vale? lo cual es aceptable la utilización de algoritmos fuertes algoritmos de cifrado fuertes anti NSA ¿vale? la utilización de SSH versión 2 porque el protocolo 1 pues está bien vulnerado ya de hace tiempo y que la autenticación sea con certificado en vez de con usuario de contraseña pues sería lo suyo que solamente se haga así y no se puede acceder con una contraseña luego el monitorizar ¿no? una de las cosas que hemos dicho es el vamos a monitorizarlo todo dentro de la máquina para ver qué sucede entonces la centralización de eventos la podéis llevar a cabo obviamente vía Syslog yo os recomiendo SyslogNG es un servicio muy simple pero que te permite registrar en base de datos registrar en diferentes ficheros cada cosa bueno como Syslog pero más potente con filtros con diferentes cosas está muy bien y la segunda vuelta de tuerca es utilizar OSEC OSEC es un agente que corre en cada una de las máquinas que queramos y registra no solamente registra cada evento que nosotros decidamos sino que además puede hacer en local comprobaciones puede hacer comprobaciones de integridad de ficheros cada X tiempo cómo te das cuenta que ha entrado alguien a un sistema tuyo y te ha inyectado algo o te ha hecho alguna barbaridad porque seguramente va a dejar huellas va a cambiar algún tipo de fichero dentro del sistema si a ti te llega que en el barra TMP o dentro del barra bar trepsw barra HTML ahí dentro hay ficheros que tú no tú dices ¿y esto por qué coño está aquí? malo ¿no? si te enteras de que eso ha pasado porque alguien te lo dice mejor que si tienes que de repente conectarte cada X tiempo para ver si hay algo nuevo o que aparezcas en Pastebin y entonces ya pues te enteras ¿no? pero se entera todo el mundo también entonces como digo OSEC nos permite identificar tanto para máquinas Linux como máquinas Unix que yo lo he tenido en un FreeNAS también como máquinas Windows poder centralizar todos los cambios digamos que hayan en ficheros y todos los eventos que se produzcan a nivel de Syslog el funcionamiento de la arquitectura está muy bien como digo y como veis aquí hay para diferentes sistemas operativos y lo que hacen es envían a través de un Syslog propio que va cifrado cosa que el Syslog normal no va cifrado va en claro y te permite generar alertas y notificaciones o la siguiente vuelta de tuerca es que esto mismo además ¿vale? va a parar a un fichero alerts.log que si somos suficientemente hábiles podemos mandar a una infraestructura con Logstash con Elasticsearch y con Kibana y definir nuestras propias búsquedas y poder pues ver los eventos en un modo pues en modo más cuadro de mandos ¿no? bueno Firewall local antes os he dicho que os iba a enseñar a configurar el Firewall local en cada máquina siempre tenéis que tener en cuenta algo importante es primero me tengo que dar acceso a mí mismo para poder acceder a la máquina es decir yo o los administradores que tengan que entrar por SSH a la máquina tenemos que poder hacerlo entonces lo primero que hay que hacer es de las IPs de gestión a las interfaces del servidor por las que tengas que conectarte por SSH dame acceso y a los puertos de gestión permitir cualquier otra cosa a los interfaces del servidor en estos puertos de gestión de negar eso se llama regla Stealth bien luego tráfico entrante recordemos que es un servidor cuanto antes definamos las reglas para servir tráfico mejor luego el tráfico saliente si es que tiene que haber y luego la última es el todo lo demás está prohibido ¿vale? podéis utilizar esto con IP tables puede ser un poco coñazo cuando es muy complicada la política de seguridad pero podéis utilizar una herramienta que se llama Firewall Builder es una GUI que os permite definir el servidor que queráis yo lo he hecho esta mañana en 5 minutos para mostraros esto o sea la defines una IP de gestión desde donde te vas a conectar o un grupo de IPs o una red de gestión o lo que sea contra la interfaz de TH0 por SSH aceptar y registrar por si acaso no pide pan esto ahí hacerlo cualquier otra cosa contra el mismo interfaz al mismo puerto de gestión bloquear y registrar quiero registrar los intentos de acceso a gestión de otras IPs que no sean la mía también luego tráfico entrante en este caso es un servidor web pues HTTP HTTPS por ejemplo aceptar y no registrarlo porque el registro de esto me va a dar poca información esto ya lo registraré luego en el servidor web y luego todo tráfico que me vaya a entrar denegar luego el tráfico saliente pues tráfico por ejemplo contra NTP si es que lo voy a permitir hacia internet no registrar porque es un tráfico muy ruidoso y que no me va a generar nada tráfico por ejemplo de tipo DNS y de tipo Squid hemos dicho que vamos a usar un proxy para afuera y un servidor DNS por si me hace falta para algo aceptar y si registrar y cualquier otra cosa que me llegue a cualquier otra cosa bloquear ¿vale? y la última siempre es denegar si hemos hecho bien la configuración aquí arriba aquí esta regla no se tendría ni que usar porque las otras ya lo tendrían que bloquear en este caso no está bien hecha porque aquí el resto del tráfico que vaya contra la IP de la máquina me la debería me debería aparecer abajo bueno IDS o IPS ¿no? es decir el ir más allá y ver a nivel aplicación y bloquear tráfico ahí obviamente IDS conocidos perdón IDS conocidos Snort y Suricata se pueden compilar para que funcionen en modo inline es decir para que funcionen en modo IPS en local pero igual es un poco bruto hacer eso en local se suele hacer más a nivel perimetral y ya está sin embargo aquí lo que cuento es como utilizar IP tables para ir dentro del contenido de un paquete identificar algo malicioso y poderlo bloquear hace un par de años salió una vulnerabilidad que se llamaba un ataque que se llamaba hardblit que consistía en que desangrabas el corazón de una máquina remotamente es decir le sacabas las tripas el cerebro accedía a esa parte privada de un proceso que funcionase con SSL remotamente y se llegó a sacar pues incluso clave privada de un servidor directamente entonces hardblit hasta que se parcheó a nivel de OpenSSL OpenSSL es una librería bastante crítica porque hay muchos procesos que tiran de OpenSSL entonces oye lo vamos a actualizar ya y si tiene algún otro fallo ya hace que reviente todo lo demás entonces una solución es actualizar OpenSSL en cuanto salga y la otra es añadir a nivel de puerto de un puerto en el que estemos sirviendo tráfico que sea susceptible en algún servicio susceptible a ataques de hardblit haciendo que IPTables analice y cuando vea que va al 443 y con el módulo U32 detecte pues toda esta madre ¿vale? nos diga directamente la acción es Drop ¿vale? y esto funciona es decir iba a traer una demo para hacerlo pero por tiempo y como quiero contar más cosas no me da tiempo a mostrarlo pero directamente bloqueame esto ¿vale? porque lo que hacemos es identificar el tráfico a nivel de red y no llega a pasar a la aplicación porque IPTables lo para antes sí, sí bueno ahorita termino es que voy aprendiendo ya el español de aquí es que mi novia es mexicana entonces ya me viene vengo enseñado de cuando me dice ahorita es entre ahora y pues de ahí ¿no? cuando es ahora es ya pero con la ahorita es más variable bueno muy rápido AFIC antes os he hablado de OSEC como una herramienta que permite identificar o hacer comprobaciones de integridad de ficheros cada poco tiempo a lo mejor decir mira yo no necesito eso bueno vale pero por lo menos sí que necesitas que una vez al día se haga esa comprobación entonces AFIC es un programa que lo que hace es que tú le dices aquí hazme lo mismo es decir quiero que me compruebes la integridad de ficheros cuando cambia por ejemplo lo que hace es la primera vez que se ejecuta genera un hash MD5 por cada fichero y lo guarda se vuelve a ejecutar genera los hashes MD5 de cada uno de los ficheros que tiene y los compara con los anteriores si ha cambiado te dice eh que esto cambió o que se creó un directorio nuevo un fichero nuevo cambió algo de sitio vale o un fichero se enlaza desde más de un sitio entonces esos son cambios y eso puedes configurarlo para que te avise cuando eso ha cambiado o se ha creado un X nuevo puedes hacer excepciones para que en determinado tipo de directorios pues si cambia todos los días ahí no te avise yo hay veces que prefiero que me avise igualmente porque si ahí va a cambiar algún atacante me quiero enterar yo también luego fail to ban fail to ban es una herramienta hecha en Python que para lo que sirve es precisamente para que la máquina se defienda sola ante determinado tipo de ataques ataques de fuerza bruta ataques a puertos que no deberían por qué acceder directamente lo que hace es lo más parecido un tail menos f del fichero donde cada servicio va registrando su actividad y cuando detecta un patrón basado en una expresión regular genera una acción que es o mandar un correo avisando o simplemente incluso bloqueame a nivel de IPT y BOLS local todas las direcciones IP que me estén atacando de esta manera por ejemplo fuerza bruta ya vienen muchos predefinidos para SSH si tenéis SSH colgando a internet pues por lo menos poderos defender así y lo que hacen es banear durante un tiempo creo que son 10 días se puede cambiar pero bueno también es interesante el que él solo se encarga de desbanear a una dirección IP o Fender ¿no? luego PortSentry esto es una herramienta que la inventaron los fenicios ¿vale? es súper antigua consiste precisamente en evitar escaneos es una herramienta que lo que hace es que escucha en todos o sea si tú lo configuras así en todos aquellos puertos excepto en los cuales tú tienes un servicio definido entonces cuando viene un Calderpon y te hace un Nmap a tu máquina a todos los puertos le van a salir que todos están abiertos y ahora ponte a identificar en cuáles hay algo y en cuáles no de hecho hay herramientas que permiten esto mismo y que se inventa fingerprints de servicios en diferentes puertos lo cual es para engañar más al atacante para que se tenga que pegar con ello entonces el objetivo de esto es que puede mandar IPTables mandar una ruta nubla o generar TCP Rappers es decir defender a la máquina ante un escaneo yo inventé una cosa vamos inventé una cosa unifique dos de estas de esto mismo ¿vale? por una parte un Honeypot la idea es montar en aquellos servicios en aquellos puertos que sí que están permitidos el tráfico esos los tienes que dejar como están pero un puerto muy típico que te van a escanear sí o sí es el 23 que es el Telnet que dices ¿quién coño va a poner un Telnet escuchando internet? hay que estar mal de la cabeza ¿no? bueno pues yo pongo un Telnet escuchando internet en realidad pongo un PortSentry en el puerto 23 cuando alguien me escanea genera un log que luego fail to ban se lee y para mí que me escaneen el puerto 23 es como que a cualquiera de vosotros le escaneen el puerto 23 ¿vale? para mí eso es baneo entonces aquí con esto hice lo mismo aquí os puse un enlace de paso a paso de cómo se hace ¿vale? muy poco dos slides y termino RK Hunter me queda poco RK Hunter una herramienta que permite analizar diariamente o cuando uno quiera si una máquina Linux tiene algún tipo de malware algún tipo de rootkit o no lo tiene las máquinas Linux también se infectan como cualquier sistema operativo es vulnerable a que haya malware para ello entonces RK Hunter aquí lo que hace es tiene una base de datos con rootkits conocidos que te permiten por lo menos que te llegue un correo diariamente diciendo oye hoy tienes un amigo nuevo en tu sistema ¿vale? como modo avanzado pero no para usuarios cualquiera está un hide que es ir más allá es búsqueda de procesos ocultos de sockets ocultos bueno Linux o checklist Linux es una herramienta que sirve para auditarte tu propio sistema operativo lo ejecutas y te hace un montón de puntos de control como cuando os vais de vacaciones y lo lleváis al taller el coche que os miren las ruedas el aceite y tal muy bien pues esto es lo mismo y os dice tienes un fallo aquí aquí un warning mira esto y al final te saca un reporte y te dice por donde tienes que mirar y luego documentación o recursos por el mundo ya termino te lo prometo podéis buscar CIS Security ¿vale? tiene guías de securización de máquinas Linux directamente el SANS también tiene guías de cómo hacer este tipo de securización ¿vale? guías completas de coge este fichero y para que los usuarios tengan contraseñas complejas cámbialo aquí autenticación contra un radius desde aquí open VPN con no sé qué desde allí entonces guías de securización y luego bueno pues están los cursos de Securizame que también están aquí para eso ¿vale? eso sí son de pago pero están ahí pero como soy una buena persona para campus en cualquier curso de Securizame que metáis el código descuento CPMX7 tenéis un 10% de descuento ¿vale? y cualquier cosa me podéis preguntar y bueno eso sería todo y más o menos con esto la máquina Linux no es invulnerable porque se puede hablar mucho más se pueden hacer más cosas pero como diréis aquí se puede poner las gafas atrás porque su barrio le respalda ¿no? si tenéis alguna duda me la preguntáis ahí porque me echan de aquí ya sí, sí ahorita me la preguntáis venga muchas gracias sí, claro bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, Lorenzo muchísimas gracias por la presentación estuvo buenísima me alegro mis respetos te lo agradezco si alguno tiene alguna pregunta que hacer por favor que sea en el área de afuera porque enseguida tenemos un panel y pues necesitamos de estas áreas muchas gracias un aplauso por favor aplausos 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 aplausos